Con la visita del gobernador de Santander, Didier Alberto Tavera, a las instalaciones de Ferticol en Barranca Bermeja, se puso en marcha la Estación Generadora de Energía, que cuenta con 13 unidades a cargo del Grupo Inversor Santa María, que proyecta generar cerca de 1.5 megavatios. A su vez, el gobernador de Santander agradeció a Ecopetrol, la ESL Caldía, por el apoyo al proyecto, que permitirá que a través del gas se cree energía a escala de 4 a 1, generando una gran oportunidad para Ferticol. Hoy es realidad. Esto debía estar listo hace más de un año y medio, precisamente por todas las dificultades que ustedes ya conocen, no me voy a referir, hoy están viendo que esta es una realidad. Ahora corresponde a que se haga la modelación de los trabajadores de fertilizantes, de toda la oferta que va a tener ahora, no solamente con la petroquímica, con lo que tiene que ver con los abonos y demás, sino cómo con Ecopetrol se hace esa gran alianza para que hoy, con el mismo gas que se utilizaba antes, se produce cuatro veces la energía que se generaba aquí con el gas que se tenía. Por otra parte, el mandatario de los santandereanos reveló que este es el comienzo de una nueva era para Barranca Bermeja, Santander y Colombia, con la apuesta e inversión de proyectos como este, que hoy marca una nueva era en fertilizantes colombianos. Nosotros seguimos con proyectos como estos, vamos a poderle trasladar ese beneficio social y económico a las comunidades adyacentes donde se hagan ese tipo de explotaciones y donde se genere el gas. Así como también le hablaba al señor alcalde que la semana entrante debe quedar ya adjudicado el proceso de la megaludoteca de Barranca Bermeja. El gerente de Ferticol dio a conocer la importancia del proyecto. Lo esperábamos con mucha alegría, podríamos decir así, y hoy, 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 hoy estamos muy contentos de que el gobernador haya puesto o haya dicho públicamente cuáles son las bondades del proyecto. La importancia que tiene este proyecto para el futuro de Ferticol. Porque es que aquí el proyecto se divide en dos. Una generación de aproximadamente 18 megas de los cuales no van a entregar energía para los procesos productivos de la compañía. El proyecto será ejecutado por más de 12 personas en turnos de 24-7, energía que entrará a la ESA, que a su vez apoyará la Bolsa de Energía del país. Gracias. 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 Gracias.